Pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas Hoy se celebra el día del pollo a la brasa, nuestro plato bandera Hay tantos platos banderas que tenemos y que son deliciosos Bien, vamos a celebrar el día del pollo a la brasa Y vamos a ingresar a una pollería para ver como la gente está degustando De rico pollito, siempre pide su piernita, su pechito ¿Qué es tu pollito? Está rico ¿Qué es lo que te gusta más del pollo? Las papas No, pues el pollo, ese día es el pollo Acá también está comiendo tu... ¿Qué está tu pollito? Muy rico, delicioso ¿Y qué les parece este pollo? Está guapo ¿Está guapo? Le hace falta un poco más papa, ¿no? Más papitas ¿Ustedes están celebrando el día del pollo a la brasa? Sí ¿Qué es lo que les gusta más del pollo? Pecho Pecho ¿Qué les parece nuestro pollo? Pecho Señor, usted está comiendo el pollito a la brasa Estamos festejando hoy el día del pollito ¿Qué es lo que ha pedido usted entre pierna y pecho? ¿Qué le pide? Ahora he pedido un sabroso pecho Así vas a terminar, pollo Tienes que engordar Así, todo crocante Ahí está el pollo Ahí está el pollo Vamos a conversar con el encargado De darle el último toque al pollo a la brasa Para que la gente, de la manera que estamos viendo Como comen Señor, ¿cuál es el secreto para que el pollo salga así? El primero que está en los aderezos Que ya viene procesado De un momento u otro Que el pollo viene cocido De pene cocido Si está el pollo bien cocido en el punto Este pollo es bien rico Señor, yo cuando veo el pollo Ese doradito como que se me hace agua a la boca Imagínense la gente cuando espera el platito ya servido Es depende de lo horneado Cuando sabe cocinar El pollo sale rico, es quesito Jugoso ¿Qué es lo que piden los varones cuando piden su pollito? Que sea jugoso ¿Y qué parte de prensa? Especialmente para mí es el pecho Sí, sé que los varones siempre piden pecho porque es más grande Ajá ¿Qué te parece el pollo de cadena 15? Falta más el guardado, más trigo Ay, te falta Ya te he dicho que no corras con Inés Melchor Adelgazas Están comiendo rico Ya terminaron de comer ¿Qué has comido, bebé? Pollito con papas Pollito con papas La brasa Pero ¿qué precita te han dado para que comas? La piernita La piernita ¿Y este pollito no quieres, no quieres yapa? Ya no, ya Ya no, ya Ya no quiere yapa Vamos a conversar con el administrador ¿Cuánto es el ingreso que genera el pollo a la brasa? Hoy estamos celebrando el día del pollo a la brasa Pero no siempre su día es lo que consumen Sino también todos los días generan, ¿no? El ingreso Sí, de acuerdo a las estadísticas El peruano actual consume más de 20 kilos al año El de pollo a la brasa Entonces estamos hablando que hoy, el día del pollo Hemos triplicado nuestras ventas Sí, trabajamos bastante en lo que es lo intangible La parte del servicio Y la diversificación de nuestros productos Está de acuerdo a las exigencias del público Por ejemplo, ya hemos diversificado Tenemos las parrías en su totalidad ¿Y le dejamos a nuestro pollo de cadena 15? ¿Va a generar ingresos? Sí, gracias por la mascota Muy agradable y muy extrovertida ¿Y la presita que a usted le llama la atención ahí Que no puede dejar Si le traen otra presa, usted reclama Sí, la pierna nada más Lo único que me pide es pierna Con entrepierna ¿Qué presa te gusta? La ala Ya sabemos ya que los varones y las mujeres Tienen un pollo preferencial Una presa preferencial ¿Y este pollo? ¿Qué te comería a su presa? ¿De qué parte del pollo comería? Todo Todo Que engorde un poco más Que engorde un poco más Ya le están diciendo al pollo de cadena 15 Que engorde un poco más Aprovecho Feliz día del pollo a la brasa Bien ¿Qué les parece nuestro pollo? Hemos traído un pollo personal A ver De repente alguno se antoja ¿Qué le parece? Ceñito, ¿qué le parece? Está un poquito fraraco ¿Cómo está? Está un poco flaco el pollo Un poco flaco Te he dicho que coma Si no ha comido Ve señor ¿Qué presa se comería usted este pollo? Ah, su pierna Su pierna Ay, nos encontramos en la calle con usted ¿Qué gasto del pollo? Por eso digo Me están siguiendo Ay, no No le estamos siguiendo Ceñito linda No le estamos siguiendo Solo que el pollo se atrajo Con el color amarillo Ay, ya Ahí está Bueno, la presita es este La pierna La piernita ¿Y de este pollo? No, está muy flaco este pollo Ay Tenía muchos ingresos el pollo a la brasa Bueno, por ser también por la fecha O el día del pollo a la brasa Los clientes están viviendo En bastante concurrencia Esta unidad No solamente nuestra unidad Aquí en Giraldes Sino diferentes unidades Que tenemos en la cadena Aquí en Huancayo Para que no le falte pollo Acá le dejamos el pollo de cadena 15 De repente va a faltar Pollo a la brasa Y para más tarde nos va a faltar De repente puede servir para algo Saludos a la brasa A todos los que celebran El día del pollo a la brasa Bien, un saludo muy especial De parte de la empresa Primeramente Puedes y Perrias El Mesón A todo el público en general E invitarles también Que se acerquen a nuestras unidades En diferentes lugares Y esta unidad Que está para servirles En la avenida Giraldes 189 Está con las puertas abiertas Para poder atenderle Un buen producto Y un servicio de calidad Para cada uno de los clientes Mi nombre es William Romero Romaní Soy administrador De la unidad de Giraldes Bien, así terminamos El informe del pollo a la brasa Y lo dejamos al pollo de cadena 15 Porque va a faltar pollo Hay mucha gente que está ingresando Y apenas Ya, ¿qué horas son? Ya no hay pollo Nos dicen Y ya casi se va el pollo Se está yendo el rumbo A la cocina Se va a la cocina El pollito Ella prepara la cena Y si tú quieres Si tú quieres Papas Muchas papas